El campeonato mundial juvenil, este es mi último campeonato mundial juvenil que será en el mes de julio. Me siento muy contenta por el apoyo de mis entrenadores, de Mayra, de Walter, de Alexis, que desde lejos ellos están apoyándome de una u otra manera. Tamara es una grandiosa deportista, está muy bien, yo le deseo lo mejor de los éxitos, que siga entrenando, que siga así, que ya va muy bien. Y bueno, como lo dije a mí, ella es una motivación.